Aquí comienza la ruta inmobiliaria. Te acompañamos, informamos y orientamos con ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Una presentación de si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar Procomercial.com, la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales. GFK Adimark, dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos. www.gfk.com. ¿Necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría? Copia certificada notarial y protocolización en un solo clic. www.firmavirtual.legal y Cushman & Wakefield, empresa global líderes en gestión inmobiliaria. www.cushwakechile.com. La ruta inmobiliaria, con la conducción de Rafael Salas y la participación de Javier Barleta. ¿Cómo están queridos amigos? Gusto saludarlos en este sábado 11 de junio, digo. Ya casi a mitad de año, es realmente increíble cómo pasa el tiempo y aprovecho a saludar a los panelistas, quienes están todos los sábados. Como siempre, Carolina Garafuli, ¿cómo estás Carolina? Muy bien Rafa, ¿cómo estás ahí? Lo más bien. Hola Francisco, hola Javier. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Javier? Muy bien, tú Rafita, hola Carola. Bien, con actividades durante esta semana muy entretenidas y fuimos a conocer un proyecto que realmente te digo que impactó, digamos. O sea, es muy bueno. Vamos a hablar sobre eso y muy entretenido. Queremos saber más sobre ese proyecto. Así es, y quiero saludar de inmediato también a quien nos va a acompañar en el primer bloque, don Francisco Domeico, gerente comercial de maestras. ¿Cómo estás Francisco? Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Carolina y Javier. Hola Francisco, ¿cómo estamos esta mañana? Feliz que esté con nosotros. Esta mañana helada. Para que podamos conversar de todas estas novedades que está haciendo maestra, pero te quería quitar un minuto, Francisco, del tiempo que te corresponde, digamos. Para nosotros, queridos amigos, es muy importante que ustedes, como que escuchan el programa, nos den su opinión, nos digan si lo estamos haciendo bien, y yo creo que son todas muy, muy, muy valoradas. Y me refiero a unas opiniones que dieron en unas redes sociales a don Ariel Lozano. Él es sugerente de ventas de inmobiliarias, lo campino, y nos hizo unos comentarios al cual los tomamos y creemos de que son muy necesarios. Y yo te digo, Javier, ustedes lo vieron, lo escucharon, y me parece interesante lo que le opina, digamos. Sí, yo creo que son diferentes focos de opinión y son todas respetables y creo que es importante el poder saber lo que está... Lo que está escuchando y lo que está entendiendo. Lo que está entendiendo, yo creo que por ahí es súper importante. Porque de repente podemos decir una cosa y lo entienden mal. Bueno, pero Ariel Lozano, sugerente de ventas de inmobiliarias inmobiliarias, lo campino, está cordialmente invitado al programa cuando él quiera, él tiene mis datos para que me llame y venga al programa y podamos conversar y tener este como club de amigos. Sí, yo digo Ariel, así que acá feliz lo vamos a estar esperando cuando quiera. Sí, Ariel, un abrazo, muchas gracias por seguirnos, digamos, y te esperamos cuando usted quiera, nos llama y tiene su espacio aquí en el programa. Bueno, dicho eso, don Francisco, chetineísimo, muy ABC1 usted, es una broma, pero esta semana... ABC1, C2, C3D, así soy yo. Sí, sí, bueno, Francisco, esta semana maestra y ustedes, queridos amigos que están en YouTube y nos están viendo también en directo, en este día sábado pueden ver algunas imágenes de lo que tuvimos esta semana. Se lanza el proyecto Alfa en Maestra, un proyecto espectacular que tiene algunas diferencias que no son mayores, lo que comentábamos con Javier, la grifería, la distribución, la ocupación de espacios. Bueno, logramos tener estas imágenes que ustedes están viendo, bueno, el código QR, ustedes lo pueden marcar, escanear, perdón, y se van ahí directo a la página y van a conocer todo lo que pudimos lograr y conocer esta semana. Rafa, unos detalles, son cosas que uno dice, marcan la diferencia, los interruptores, los enchufe, con conexiones a USB, esos pequeños grandes detalles que hacen la diferencia al final en el día a día. ¿Te explicas tú cómo ocupan los ángulos? Los ángulos nos impresionaron que quedan como un clóset. O los baños, los baños, las terminaciones de los baños. Bueno, pero, a ver, digamos, ustedes hablen nomás, no hay problema. Para ver cómo lo vimos. Perfecto. ¿Te interesa para ver cómo lo percebimos? Por supuesto. Bueno, mira, esta semana efectivamente lanzamos esto oficialmente, el miércoles, y la verdad que, bueno, ustedes han dicho muchas cosas, y bueno, que lo opinen como clientes, potenciales clientes, no como solo amigos, sino que con la mirada también crítica, porque ustedes conocen el mercado inmobiliario, saben cómo funciona esto. Entonces, efectivamente, como yo les había anticipado antes, para nosotros es un proyecto nuevo, es un proyecto inmobiliario, como muchos, pero es nuevo el segmento que vamos a atacar. Y en una comuna que es San Joaquín, que tiene muy cerca de lo que es Ñuñoa, Macul. Oye, en una calle Sicarelli. Sicarelli, sí, que hay mucha historia. El caballero Don Rafael lo conoce muy bien esa calle. Rafael Sara Sicarelli. Nos demoramos poco en llegar. Exactamente, de memoria, se fue con los ojos cerrados. Lo pasé a buscar, y al tiro, mira, ándate, por acá, por acá, por acá, se lo sabía de memoria el camino. Es muy fácil llegar. Sí, mira, acá nosotros seguimos con, a ver, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, mi maestra siempre crea barrios. Y siempre teníamos nuestro segmento que era el C3D, o C2C3, ya o el D, ya un poquito estaba, por el tema de los precios, el alza de precios ya estaba un poco fuera. Y, bueno, ya siempre creamos barrio y creamos estas cosas, terrenos grandes, donde empezaba a desarrollar y después llegan otras inmobiliarias, etcétera, etcétera. Pero acá vamos a hacer lo mismo, pero un segmento más alto. Es decir, la gente que quizás le gusta vivir en Ñuñoa, o le gusta vivir en Macul, o en Providencia, quizás, o en Las Condes también, nosotros le damos un proyecto de esa categoría, pero en la comuna de San Joaquín. Entonces, por ende, también hay un tema de precios distinto versus esas comunas que les comentaba, pero la gente que se cambia ya que va a vivir en algo, en lo mismo, pero en otra comuna. Y vamos a crear ese barrio con todas las características de lo que hacemos nosotros, varias etapas en el tiempo, seguridad, locales comerciales, cercanía de metro, que está muy cerca, con las universidades, toda la línea de Cuña Maquena y está llena de universidades clínicas y hospitales. Entonces, la verdad que para nosotros es un orgullo. De hecho, yo cuando presentamos esto en la semana, hablamos que esto era distinto, que era algo nuevo para nosotros. El concepto, lo que ustedes dicen de los ángulos, del enchufe, del interruptor, todo nos está al azar, nos está copiado. Hay un trabajo, arquitectura. Claro, claro, hicimos un tema que, de hecho, yo le he explicado ahí a la gente, la entrada del edificio en diagonal, cosa que se mantenga como una especie de parque, se proyecta hacia adentro. O sea, hay todo un pensar, digamos, anticipado para este proyecto. Entonces, creemos que nos va a ir bien, precio-calidad está perfecto. Sí, porque en realidad tenemos que recordar de que los departamentos de un dormitorio y un baño están de 2.651 OF, si no me equivoco, y los de tres dormitorios están en... 4.000 IFRAX, 4.000... Una cocina semi-integrada, me encantó. Sí, eso usa mucho ahora. Sí, pero fíjate que... Fíjate, Carolina, que nosotros teníamos las cocinas cerradas, la americana y la integrada. Pero aquí es semi-integrada, porque tiene un medio muro que se para el espacio. Exacto, y eso me pareció espectacular, eso se nota mucho en el ETERES con 2. Y sin mencionar el dormitorio principal con walk-in closet, que es espectacular, y con acceso después al baño. Oye, pero yo no dejaría pasar algo que tú dijiste que te sentía orgulloso, Francisco. Yo creo que esa es la muestra, sobre todo en este programa, que lo que trata es darle rostro a la inmobiliaria, lo que hay detrás de crear un proyecto, te fijáis como la chochera, la alegría, el orgullo de poder decir, oye, mejoremos el nivel de calidad de vida a las personas, traigamos cosas mejores, llevemos tal vez las cosas que se han logrado en barrios que son más caros, llevémoslo a barrios que son más económicos. O sea, yo eso me encantaría destacarlo, porque lo otro la gente va a ir al proyecto, lo va a ver y se va a fascinar. Pero ese factor que hay detrás en la creación de los proyectos, qué rico que la gente pueda escuchar. Bueno, Carola, mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, que la esencia de este programa también de hablar de temas inmobiliarios, precios, etcétera, oportunidades, ofertas, lo que sea, también es un tema de que hay personas detrás y que la cara de la inmobiliaria. Entonces, nosotros, como te digo, siempre creamos barrios, nos gusta que nuestra gente sabemos que está comprando probablemente su casa para toda su vida, o un inversionista, da lo mismo, es su inversión igual. Y efectivamente pasa lo que dices tú, o sea, aquí hubo trabajo pensando en las personas. Está bien, es un negocio también, en la empresa tiene que generar, tiene que generar, como cualquier negocio. Pero también pensando en que la persona que va a vivir tiene que estar contenta, que todo este pensamiento que se hizo, que duró varios meses, al final se plasmó en este proyecto y, bueno, y obviamente, en la medida que vaya avanzando y si le va bien, se replica, y si no se va modificando al final, siempre se puede ir modificando el siguiente proyecto, la siguiente etapa, ¿te fijas? Fíjate, siempre empezando en la persona. Lo que no hemos dicho es de que están los pilotos, ya. Ah, sí, están los pilotos, no, digamos, los fuimos a ver, pero los pilotos, está el piloto de dos dormitorios con un baño y está el piloto de tres dormitorios y dos baños. Y la sala de venta. Eso tiene que ser un comentario espectacular. Toda la comodidad, espacio. No, no, la sala de venta. No, no, pero oye, con un pantalón ya. Ahora, el edificio estaba, ellos lo implementaron, así lo comentaba Robert. Sí, sí, exacto. Robert, el gerente general, como cuando conversábamos con él. Ahora, sin duda, que el proyecto que motivó a Maestra, con todo su equipo, incluyendo a Francisco, es construir una comunidad conectada con el barrio. Sí, exacto. Y responsable con el medio, muy responsable con el medio ambiente en ese sector. Final de Sicarelli, entran con Santa Elena, mano derecha, ahí van a encontrar, en primera línea van a encontrar toda la gigantografía y todo lo que dice con dónde está el proyecto. Les recuerdo que también los departamentos, él dice que va a cambiar, ahí con nosotros mirándolo afuera, que hemos visto otros proyectos, sin duda que no lo había hecho Maestra, pero son full electric, departamentos. Exacto. Un detalle que, bueno, pero digamos a la gente, porque... Sí, bueno, hay un... El paisajismo, las áreas comunes, o sea, se crea dentro del mismo proyecto un ambiente de comodidad. Y lo conversábamos con Francisco, obviamente, cuando llegamos, de poder ya, así como a Carolina le gusta mucho y está haciendo el trabajo porque hoy es mejor que mañana, Sí, sí, comprar hoy es mejor que mañana. Comprar hoy es mejor que mañana y eso nos pasa con Maestro. Hay que aprovechar, ahora, eso que dices tú es siempre es mejor comprar hoy que mañana, obviamente, y sobre todo con el tema de inflación y tú, bueno, todo lo que nos vamos a hablar de ese tema aquí, porque tenemos un programa que nos va a hablar de eso, pero en el fondo tiene mucho que ver con la toma de decisión. O si no nos retan. Si no nos retan, claro. Tiene mucho que ver con la toma de decisión. Y efectivamente vale la pena comprar hoy. Como ustedes saben, importante decirlo, las empresas constructoras siempre tenían el beneficio de la recuperación del IVA de la construcción. Bueno, eso si bien se traduce en precio o en menor precio, eso se acaba este año y el próximo año probablemente los proyectos que comiencen a vender van a tener que tener ese adicional de precio. Entonces, también hay que aprovechar ahora de comprar versus mañana. Ojo con eso. Así es. Que no nos lo dejen de lado, digamos. Y además que hay una cosa importante, con lo que hemos hablado, hay buenas ofertas de crédito. De todas maneras, cuando uno lo compara, tal vez con uno o dos años atrás, uno dice, oye, ha subido la tasa. Pero si uno lo mira en un mercado, en general, en otros países, siguen siendo las tasas interesantes. Y además que renegociar siempre es posible. Por supuesto. Pero el precio de lo que uno unir a hoy día, eso no va a llegar en dos años más. No va a bajar. No, no va a bajar. Entonces, invitamos a la gente que nos escucha a que cotice. Yo creo que eso es súper importante. Que cotice, no solamente se queda con una propuesta de un banco, sino que cotice. Hay mutuarias, hay varias formas de financiamiento. Hay un tema, perdóname que lo interrumpa, que efectivamente, como dice Javier, hay que cotizar. La inmobiliaria, y yo me incluyo dentro de esa inmobiliaria, tiene muchas promociones hoy día, quizás no necesariamente de precios. Hay descuentos, obviamente. Ahí hablo por maestra. Hay otras que hacen un descuento más grande. No solo el descuento habitual o normal, pero hay promociones de arriendo garantizado, de tasa fija, y esas cosas al final valen la pena. O sea, uno puede garantizar tres años y día a un inversionista el arriendo. Tres años. Y se puede hacer. Nosotros lo podemos hacer, obviamente, en proyectos de entrega inmediata, que se entreguen ahora. Y eso te iba a preguntar, Francisco, porque este proyecto es para entrega más adelante. No, estos son dos años más. Son 24 meses. 24, 26 meses. Cabo, y la persona que no tiene pie, que no puede comprar entre inmediata, un proyecto así está perfecto, porque tiene dos años todavía para juntar ese pie, organizarse, pero queda con el precio de hoy. Eso te va a preguntar, el hecho de que ustedes estén hoy día a muy largo plazo, ¿ustedes tienen facilidades? Sí, por supuesto. Bueno, los 18, 24 cuotas. Es espectacular. No, no, tenemos 60 cuotas. No, hay que decirlo. No, pero, pero, ojo, es que hay facilidades. Exacto. Hay facilidades con el precio de hoy día y con todo lo que puede, ¿no es cierto?, mejorar mañana el tema de tasa. Mira, siempre en la inmobiliaria sacan, nosotros también tenemos la opción en algunos proyectos de quizás financiar parte como inmobiliaria, parte del pie, pero cuando está llegando la escrituración. Quizás no en esta etapa de dos años más, pero sí todas las facilidades del mundo. O sea, evidentemente, y no nosotros, todo el mercado inmobiliario está ofreciendo. O sea, tienen que ir a la sala de venta a asesorarse. Queridos amigos, conversando con don Francisco Domingo en su programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura en este día sábado 11 de junio con Carolina Grafoli, con Javier Barleta, ustedes lo están viendo en YouTube. Y les recuerdo que está apareciendo un código QR, queridos amigos, en la pantalla, ustedes pueden ampliarlo. Y si ustedes escanean ese código, va a salir un gran, gran proyecto. Apóstol Santiago. Se van a ir directo a la página web y directo a ese proyecto. Y los recomendamos sin duda a todos quienes invertir en este proyecto Apóstol Santiago. Está en el código QR. Y después ustedes ya dentro de la página de maestra pueden uniquetear y cotizar. Ahí moverse dentro de la página donde están todos los antecedentes que estamos informando. El código QR, ustedes lo escanean, ya va a aparecer un proyecto. Apóstol Santiago. No va a aparecer el banner inicial de maestra. Así que ahí ese proyecto lo estamos destacando porque creo que es una gran, gran oportunidad para invertir. ¿Qué le vamos a preguntar al tiro? En un par de segundos a Francisco, pero no quiero dejar pasar el tema de Alfa para ya ir cerrando. De que tiene un departamento que es Mariposa. Sí. Mariposa. Sí. Que siempre lo hemos comentado y que es espectacular para dos estudiantes, para inversionistas, ¿no es cierto? Que usted puede sacarle mayor rentabilidad a un mariposa. Bueno, lo tienen. Y obviamente que de 3.400 UF, el departamento 105, sí, tiene que apurarse porque si se vende ese, es el precio que tiene. Es el debe. Es el debe. No es cierto, pero qué interesante un mariposa en todo este grupo de departamentos que hay de uno dormitorio, dos dormitorios, un baño, tres dormitorios y dos dormitorios, dos baños y mariposa. Creo que es espectacular. Ahora, hablando de precios, no van a subir los precios, o sea, no van a bajar los precios, perdón, como decía Javier, pero están apareciendo estos nuevos proyectos con precios bastante razonables. O sea, lo que es el lanzamiento, el departamento, claro, el departamento de 3 dormitorios, va a tener 1.600 UF. ¿Qué quiere que le diga? O sea, es la oportunidad, el DEDER hay que visitarlo. Y comprar en verde, comprar en blanco, comprar en verde, en cheque inmediata. Las grandes diferencias. Hoy día, promoción de lanzamiento, estando en blanco, en el proyecto, ustedes van, conversan, y sin duda que lo van a tener. ¿Es así, no, Francisco? Sí, por supuesto. Oye, y solamente para complementar, no nos olvidemos, un mensaje para los inversionistas, el arriendo solo crece también. Entonces, ¿cómo no va a ser bueno comprar hoy día en vez de mañana? Y aprovechando que los precios van en alza y con muy poca vacancia. Exactamente. En el diario, esta semana salió un 37%, ahí subió lo arriendo en Santiago Centro. No, sí, es una locura. Y ahí también lo tomamos con... Mira, yo solo, si el tiempo me lo permite, el tema de Apóstol Santiago, como bien decías tú, es un proyecto de nuestra... era antigua, digamos, el proyecto más simple, por decirlo de alguna forma, o más barato que Alfa, obviamente, y está el tema del inversionista, porque nosotros creemos que es una buena plaza, por el tema que dice la Carola, de los arriendo. Esa está en Renca. En Renca, perdón. Pero Renca está en dos años más, está en 20 metros de turismo. Exactamente, exactamente. No sé si 20, pero cerca, digamos. Pero mira, el tema es que nosotros hoy día sí tenemos una promoción de arriendo garantizado, que la vamos a transmitir, si alguien quiere llamar... Apóstol Santiago. Hoy día mismo, sábado, lunes, feliz, Apóstol Santiago, y arriendo garantizado por tres años, no tengo exacto el monto, pero un monto muy de mercado hoy, y además nosotros tenemos una empresa que administra y arriendo y edificios, así que al final se hace a través de ello, no hay que hacer nada prácticamente, llegar y comprar, y punto. Y queda arrendado del momento que firma la escritura, está arrendado. Queridos amigos, con don Francisco Gómez, gerente comercial de maestra, conversando de este proyecto que se lanzó durante esta semana, el día miércoles, un gran lanzamiento, bastante gente, el proyecto Alfa y también del Apóstol Santiago, que ustedes lo pueden escanear en código QR en YouTube. Y con esto termino, y conversábamos el miércoles esta semana, que maestra también tiene, está listo, queridos amigos, listo para vivir, listo tu hogar, listo para invertir, listo, maestra ya es listo. Entonces, Alfa es un proyecto listo y una gran oportunidad. Era lo que conversábamos, del listo, el listo ya maestra, está listo. El Rafa siempre tiene algo que nos asombra. Alguna creación, siempre con alguna creación. No, yo creo que la sombra lo veamos a programar. No termina de sorprenderme. Yo creo que en el caso de Apóstol Santiago está listo para invertir. Sí, absolutamente. Estamos listos ya. Estamos listos, Y en el caso de Alfa, listo tu hogar, o sea, proyectar el hogar a los espacios comunes es espectacular. No, Rafa, felicitar a Maestra y a Francisco y a su equipo porque el proyecto es... Gracias por la... La invitación, digamos. No, bueno. Don Francisco, desgraciadamente nos pilla el tiempo, ya estamos un poquito pasados y... No hay problema. Pero era interesante comunicar lo de Apóstol Santiago y de Alfa y como siempre, gracias por estar con nosotros, ya nos vemos en un próximo programa. Sí, muchas gracias Rafa, Carola y Javier. Y nosotros, nos vemos pronto. Y nosotros, queridos amigos, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel y expone nuestra salud tanto física como emocional. Firma Virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com En Cushman & Wakefield nos mueven las ideas, la experiencia y la dedicación. Atravesamos fronteras para entregar soluciones inmobiliarias, anticipando los próximos pasos para tu organización con servicios de corretaje, gerenciamiento de proyecto de arquitectura, valuaciones, gerenciamiento de espacios de trabajo e investigación de mercado. Cushman & Wakefield, empresa global, líderes en gestión inmobiliaria. Sitio web www.cushwakechile.com En Agricultura vamos por La Ruta Inmobiliaria. Ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en su programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura en este día sábado 11 de junio. Queremos también en el programa saludar a quienes hacen posible nuestro programa para que esté con usted. Me refiero a Procomercial.com Compra, venta y arriendo de propiedades, oficinas, locales, comerciales. Hoy también podrás encontrar estacionamientos y bodegas www.procomercial.com Firma virtual punto legal. ¿Necesita firmar documentos notariales sin salir de su casa ni ir a la notaría? Firma virtual, copia certificada notarial y protocolización, digo, notarial, con firma electrónica con un solo clic. En su casa, firma virtual, ya sea una promesa, lo que quiera, desde un certificado para poderse cambiar de casa, con un solo clic, firma virtual punto legal. Ahora, Kuchman and Wayfield, las nuevas ideas, la experiencia y la dedicación a la vida de esa frontera para poder entregar soluciones inmobiliaria y anticipada los próximos pasos para tu organización. Nos dice Kuchman and Wayfield. La página web, www.KuchmanWayfieldChile.com No dejen de visitar esta página. Todos los que quieran bodegas o espacios grandes, Kuchman and Wayfield. Javierito. Rafa, y las redes sociales, estamos en Twitter, la ruta inmob 1, lo encuentran en Instagram, LinkedIn, y si nos quieren hacer llegar alguna consulta o pregunta, estamos en hola arroba laruta inmobiliaria punto CL. Perfecto. Bueno, queridos amigos, ya entramos en nuestro segundo segmento y sin duda que un nuevo invitado. Yo creo que no me equivoco, Javier, yo creo que hace ya unos 8 o 10 meses que andábamos detrás de esta inmobiliaria. Yo creo que hasta que logramos una agencia al cual le agradecemos públicamente que podemos estar con ellos. Ellos nacen con el objetivo de crear un producto distinto y de alta calidad para ustedes, para los futuros clientes. Buscan entregar una experiencia inigualable desde la primera cotización hasta la entrega de la nueva propiedad. Y me estoy hablando, queridos amigos, nada menos que de inmobiliaria y calma. Y tengo el agrado de presentarle a ustedes, ustedes lo están viendo en YouTube, a su gerente general, don Maximiliano Guadra. ¿Cómo están, Maximiliano? Hola, Rafael. Muy buenos días. Hola, Carolina. Hola, Javier. Hola, Max. Y también, bueno, gracias por estar con nosotros en este día de sábado. Gracias por acompañarnos. Y sin duda que mandamos un saludo también a don Carlos Ryan, a don Cristian Daniel, Sebastián Castro y sin duda a Soledad Valencia que es la gerente de eventos. Un saludo para todos ellos y gracias por estar participando con nosotros. Bueno, queremos escuchar, queridos amigos, yo sé que me gustaría saber, ponerle, como hacemos siempre, Javier, ponerle el rostro, ¿no? El rostro, sí. Bueno, aquí está el gerente general de Calma, queridos amigos. Ustedes lo están viendo en YouTube y tienen un código QR que si ustedes lo escanean se van a ir a la página de Calma. Él es el gerente general y como llamamos nosotros, supe por ahí que es un gerente general obrero. Eso es que están en terreno, están en los proyectos, están en las entregas de las viviendas. Eso es Maximiliano, eso es el caso de Calma. En síntesis, ¿cuántos años? Sé que son más de 10, digamos, pero Maximiliano, y Calma, ¿qué es? Bueno, y Calma es una inmobiliaria para nosotros todavía nueva, partimos hace ya 12 años junto con Carlos, después fuimos integrando a todos los socios que tú mencionaste y en verdad lo que nosotros buscamos y que siempre lo hemos buscado es traer calidad C1 a segmentos C2, C3. Ya un poco nosotros siempre hemos creído que la gente se merece mejor calidad en la vivienda y eso es lo que buscamos con todos nuestros proyectos entregar la mejor calidad a esas viviendas y cercano a Eje Metro que es nuestro segmento C2 y ese es nuestro objetivo entregar viviendas de calidad. Yo creo y ustedes estarán de acuerdo Javier y Carolina revisando y Calma y viendo bien por ejemplo me metí y les cuento que existe un proyecto Esquivel está el proyecto de Macul el 34.01 y ese Ezequiel sin duda que el ojo bueno no tendrán mucho tiempo en el mercado pero tienen ojo lo estuve mirando los ingenieros los socios que está hiper conectado y en qué comuna creen ustedes La Florida La Florida hoy día usa una gran 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 comuna para invertir y sin duda que Calma ya está La Florida Sí nosotros partimos en La Florida ese fue nuestros inicios en 2012 con el primer proyecto en un triángulo que está hoy por hoy muy cotizado que es Vicuña Maquena departamental y Américo Vespucio cuando no Ha crecido mucho La Florida Tiene un nombre Bueno pero perdón que te entro No, no importa y nosotros partimos ahí cuando iniciamos nuestro proyecto nos decían ustedes están locos jamás van a poder vender departamentos a 3.000 UF en ese sector y poco a poco lo fuimos logrando tuvimos súper buena venta de nuestro primer proyecto y ahora están todas las inmobiliarias desarrollando en ese mismo sector que tiene un gran boom que yo creo que también es súper importante porque tiene un plano regulador súper claro y las reglas para poder construir ahí están claras y se cumplen digamos Certeza jurídica Esa es una tranquilidad Oye Rafa también es importante mencionar que Calma está bien preocupado por construir en gran medida reducir la huella de carbono que son no todas las inmobiliarias un poco están preocupados de esto en general se preocupan de construir hacer cosas buenas hacia la sociedad pero aquí uno ve como basurero ecológico bicicletero energía eficiente ahorro de consumo de agua ampolletas LED ahorro de energía yo te quiero contar algo y les quiero contar con el permiso de Maximiliano sin duda pero ahí ellos tienen muy claro que existen muchos tipos de familias para poder construir y es lo que él dice que la vez uno llevarlo al C2 y en el Calma existen los espacios perfectos Javier para cada una de estas familias incluyendo las que están conformadas por los integrantes peludos y de cuatro patas así eso me parece espectacular todos nuestros proyectos tienen el como se llama la mascota amigable digamos el espacio tienen todo eso el pet free friendly y está preparado para recibir junto a sus compañeros de día o sea queridos ustedes que nos están escuchando y calmas se preocupa de todo digamos hasta de estos amigos peludos Rafa lo que pasa es que yo tengo la suerte de estar por segunda vez la semana con Maximiliano y yo creo que es increíble usted ha dado una serie de características de lo que hace y calma cómo lo hace no solamente qué hace sino que cómo lo hace y eso habla de lo conectados que están y aquí como de nuevo le ponemos cara a las inmobiliarias Maximiliano está así conectado tú lo partiste diciendo con los zapatos ahí en el barro con el casco en la obra conectado con lo que necesita el cliente y aquí yo le voy a sumar algo que dijo Maximiliano al principio estamos preocupados de la calidad de vida ir mejorando esta calidad de vida ir mejorando el lugar donde vivo pero también están súper preocupados de la experiencia que a veces va más allá del inmueble el departamento o la casa sino que toda esta experiencia desde que la persona tiene la intención de tal vez pensar en que puede comprar y acompañarlo en el proceso completo y ayudarlo a que elija lo mejor que esa persona puede tener entonces ahí yo le sumo no solamente están preocupados de la calidad de vida sino que de la experiencia de lo que es comprar porque pucha que es importante cuando tomamos la decisión de comprar una vivienda a raíz de eso Carolina yo quiero comunicarle a nuestro amigo y no sé si está de acuerdo Max de que Icalma ha dejado de vender sin duda que ya no vende Icalma como otra inmobiliaria como la hemos tenido aquí no está vendiendo queridos amigos yo creo que es así ¿no? es así ha dejado de vender bueno a partir de ya de un tiempo cuando partieron en estos proyectos está ayudando a comprar queridos amigos la gran diferencia de salir a vender y ayudar a comprar ya no está el vendedor sino que hay un ejecutivo de venta que tiene contacto con el banco que tiene estas cuatro en el blog ustedes entran a la página y van a encontrar cuatro etapas ¿no es cierto? que como para adquirir una vivienda en el blog de Icalma está las cuatro ¿qué significa comprar en verde en blanco en cheque inmediata? está también está la explicación y ustedes con eso por eso hoy día les ayuda a comprar y ya no está saliendo a vender solamente ayuda a comprar ¿es así Max? así mismo es nosotros un poco para conectar todo lo que dijo Javier lo que dijo Carolina hace un minuto nosotros nos preocupamos y hemos tratado durante estos últimos años y sobre todo post-estallido social inicios de la pandemia de mejorar el acompañamiento al cliente porque esta compra puede ser muy fría desde la etapa de firma de promesa hasta la escrituración que pueden pasar dos años dos años y medio tal vez donde el cliente se aleja mucho de su proyecto entonces nosotros con la pandemia entendimos digitalizamos el proceso de venta y estamos haciendo todo lo posible por acompañar al cliente ahora estamos prontos a lanzar una nueva aplicación que Carolina ahora la conoce bastante bien nos ha ayudado a desarrollarla entonces y Clavis y Clavis y Clavis que es justamente para la experiencia de quien va a comprar la comunicación eso sería y Clavis de plano ok plano ok todavía no y calma pero y calma y calma porque lo implementa porque está preocupada la experiencia de su cliente pasó su sí no, gracias no, gracias no, no, no interrumpamos a Marco el viaje el viaje del cliente para nosotros es súper importante y ahí lo mezclo Rafa con lo que tú decías que es el asesoramiento al cliente hay mucha gente que quiere comprar y un poco no saben mucho lo que es un proceso de compra de un departamento y para todo comprador es un proceso o una inversión muy importante entonces nosotros lo que queremos hacer es empezar a asesorar al cliente y ahí tú muy bien lo dices nosotros capacitamos mucho a nuestros ejecutivos tanto así que nosotros ya no tenemos sala de venta o sea después de la crisis social y de la pandemia cerramos las salas de venta nuestras y estamos haciéndolo todo con un proceso de venta mucho más cercano y mucho más personal a cada cliente donde cada ejecutivo se toma el tiempo para que el futuro cliente entienda bien lo que está comprando queridos amigos conversando con don Maximiliano Cuadra gerente general digo perdón de inmobiliar y calma bueno en la página web tienen que entrar ahí con el código QR porque también ellos hacen yo en pocas páginas he visto la alusión a la ley 19.932 y a la 20.007 son dos leyes súper importantes porque fijan todas las reglas para una promesa y ahí esta inmobiliaria los tiene así que mírenlo porque te van a encontrar con estas dos leyes que son muy importantes para usted que quiere invertir y que quiere ser obviamente un propietario de un y calma porque ya no le vamos a poner nombre a los proyectos me decía Max sino que vamos a decir tener un y calma yo no tengo uno en el parque no tengo un y calma en la Florida a diferencia que lo que comentamos con nuestra inmobiliaria es importante aquí también está muy enfocado en Instagram así que ahí y calma está presente súper conectado nos está pillando el tiempo ahí y sin duda que no no quiero despedir a Max antes que nos cuente que siente y calma con respecto al escenario actual de la industria los proyectos las proyecciones de venta los efectos de darse las tasas que ahora lo que pasó que llegamos al 9% con el banco central los cambios en el perfil de compradores y etcétera digamos todas esas cosas como lo está viendo el escenario actual las proyecciones de venta los efectos de darse las tasas Max nosotros bueno hace tiempo y Carolina también un poco lo sabe cambiamos nuestra estrategia de inversión estamos constantemente monitoreando quienes son nuestros compradores de acuerdo a cada etapa en que vive el país nosotros cuando empezó la pandemia nos enfocamos más en clientes más jóvenes que eran clientes que eran recién profesionales buen sueldo en empresas de administración viviendo con sus papás sin poder viajar y eso nos trajo muchos frutos de venta creemos que la industria en este minuto ha estado bastante lenta o sea yo creo que todo el mundo eso lo sabe y la gente está un poco asustada con todos estos cambios de tasa que han habido pero yo creo que lo más importante es fijarse y se lo digo a la gente en los años en que toma el crédito más que la tasa la tasa como lo decían anteriormente con Francisco uno puede refinanciar pero importante contarles que los precios no van a bajar yo creo porque es lo que decíamos en el segmento anterior lo mismo que comentaba en el segmento anterior del IVA la construcción eso nos va a afectar a todos entonces yo creo que es importante que la gente un poquito le dé el foco más al plazo que a la tasa porque la tasa se puede refinanciar bueno el plazo también pero no perder la oportunidad de comprar y calmado lo que pasa es que la tasa si Dios lo compara a corto plazo claro estamos más por sobre esa tasa por decirlo pero si uno mira un poquito más hacia atrás es una tasa bastante normal para Chile y para otros países ya se la quisiera estábamos en una tasa que era malo y solita yo sí mi generación yo me atrevo a decir que nació con unas tasas tal vez poco reales digamos y ahora nos estamos metiendo en una realidad de tasas bastante normales comparada con otros países pero lo importante es el plazo porque ahí va la cuota y la banca se ha abierto hoy día a entregar más plazo y a las mutuarias volvieron a 30 años la banca también sin duda sin duda que sí oye los que nos escuchan que no se queden con el 9% porque la tasa de los bancos son la mitad de eso en muchos casos acuérdate que este plazo es mucho menor exactamente esa es otra tasa para bancos no para el cliente que quiera comprar Unicalma sin duda que sí ahora bien curioso porque urqueteando un poquito de Calma vi una encuesta que hicieron a través de una red social Linkedin y ellos preguntaban para qué quiere comprar usted una vivienda el 50% para vivir y el 43% para invertir entregó esa encuesta de Calma ellos la hicieron a través de redes sociales increíble y es porque deben conocer Unicalma que deben dar muchas ganas de vivir en ellos bueno Maximiliano que quieres que te diga nosotros muy felices tenemos me quedan muchos temas que poder conversar de todas maneras es bien aplicado viene con libretita yo se lo dije es muy aplicado muy conectado viene ahí anotando con una libretita el código lo que va a pasar así que ahí nos queda imagínense cómo son los proyectos nos pilla la hora desgraciadamente y tenemos que ser rigurosos con eso porque se nos va el programa yo también agradecerles por la invitación nosotros encantado de participar encantado de informar a la gente de estar presente yo creo que entre todos tenemos que volver a este dinamismo mercado que teníamos hace un tiempo y para eso tenemos que tenemos que trabajar en conjunto bueno eso es lo que estamos tratando de hacer con este programa que creo que es único en la radio hoy día en la radio abierta digamos y sin duda que la ruta inmobiliaria aquí en Agricultura tratamos de explicarle y ser una conversación más amena no hablar de ladrillos no hacer algo tan pesado tan árido que en realidad es más conocernos es más ver lo que está pasando en el mercado lo que está entregando la inmobiliaria y eso es lo que tratamos de hacer querido amigo para ustedes que salga más entretenido el programa de que solamente hacer un cuestionario de preguntas y que nos cuenten si un hormigón 7 o un H no sé cuánto o tiene ventana o no pero queremos conversar más y conocerlo y ya hemos conocido hoy calma a través de Maximiliano Cuadra su gerente general y el saludo para todos sus socios que a todos en la página web lo vemos con su casco blanco ahí que seguramente es porque están en terreno Max muchas gracias por estar con nosotros y espero realmente tenerte en el próximo programa no gracias a usted nosotros encantado cuando felices de venir para acá y conversar hay que conversar con don Eduardo Mirelli no más feliz de conversar sobre nuestro rubro así que nada les agradezco Rafa, Carolina, Javier por la invitación y materia dispuesta inmobiliaria y calma para cualquier cosa que necesiten gracias a ti Max por tirar para arriba la industria y los proyectos ok bueno queridos amigos entonces despedimos a don Maximiliano Cuadra genente general de inmobiliaria y calma y nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso papel y expone nuestra salud tanto física como emocional firma virtual permite firmar certificar y protocolizar documentos notariales 100% online mediante una plataforma web que es confiable segura y fácil de usar así ahorramos tiempo y dinero cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida visítanos en www.firmavirtual.legal si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales enfocados en oficinas locales comerciales galpones y bodegas trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita www.procomercial.com En Cushman & Wakefield nos mueven las ideas la experiencia y la dedicación atravesamos fronteras para entregar soluciones inmobiliarias anticipando los próximos pasos para tu organización con servicios de corretaje gerenciamiento de proyectos de arquitectura valuaciones gerenciamiento de espacios de trabajo e investigación de mercado Cushman & Wakefield Empresa global líderes en gestión inmobiliaria sitio web www.cushwakechile.com en agricultura vamos por la ruta inmobiliaria ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad ya estamos de regreso queridos amigos con su programa la ruta inmobiliaria en agricultura 92.1 región metropolitana en este día sábado 11 de junio Javierito Garola bueno quiero comunicarles oficialmente que tenemos un gran gran nuevo auspiciador del programa al cual le damos esta gran gran bienvenida me refiero a Cushman & Wakefield que sin duda tuvimos una entrevista hace un mes atrás o una cosa así y nos acompañó su gerente general y también el día de hoy y me refiero a Daniel Bersaquet ¿cómo estás? Daniel, gusto saludarte hola, ¿qué tal? ¿cómo están? mucho gusto nuevamente bienvenido muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por las palabras de agradecimiento estamos muy contentos de poder auspiciar este programa que de alguna manera da a conocer nuestra hermosa industria inmobiliaria ¿verdad? pero sin duda y nosotros estamos que más orgullosos podemos estar queridos auditores de que una empresa ya que tengo que recordarle porque cuando vino Ariel hace un mes atrás lo dijimos digamos una empresa que parte de Nueva York por allá por en 1917 así que imagínense ustedes en el año 2000 ya pasa Argentina les quiero recordar está en Brasil Colombia y hoy día ya se encuentra en Chile sin duda que dedicada ¿no es cierto? ofrece una amplia gama de servicios premios orientados a las corporaciones e inversiones las compañías se distinguen por la excelencia en la atención al cliente y obviamente que Gutschman Ann Whitefield lo hace y tiene un montón de cosas que nos va a ir contando ya con todos los programas que vamos a tener con ellos Ariel nos va a contar y también quiero mandarle un saludo a Mónica Arracos ya que también ha hecho conexiones Mónica para con todo con Ariel para que usted esté en el programa así que Mónica te mandamos un gran saludo y muchas gracias también por la gestión por la parte de marketing de Gutschman Ann Whitefield bueno Gutschman queridos amigos hoy día está también en este mercado de oficina en el mercado de estacionamiento en el mercado de grandes cosas las oficinas se están achicando se están agrandando bueno pero para que su empresa tenga una oficina necesitan asesoría necesitan una gestión inmobiliaria y Gutschman Ann Whitefield la da a ustedes seguro les parece raro en el en youtube hay un código QR si ustedes lo escanean se van a ir directamente a la página de Gutschman Ann Whitefield y van a ver todo lo que tiene es impresionante varios idiomas ubiquen pongan Chile y les va a salir todo lo que hay así que Ariel perdóname que me haya alargado la presentación así que pero ahora de acuerdo a Gutschman que mercado ofrece mejores podría ofrecer mejores oportunidades en el día de hoy así como está la situación bueno como siempre en nuestro mercado todo es relativo verdad a las necesidades de cada uno las posibilidades en fin a varios a varios factores si pensamos cuál es una buena oportunidad en términos de hoy día por ejemplo poder ocupar oficinas de alto estándar que ya estén amobladas por ejemplo y que las tarifas hayan bajado un poco hay algunas oportunidades muy interesantes en los submercados de Apoquindo el Golf Nueva Las Condes que son mercados súper consolidados verdad en el eje del metro con todo tipo de servicios facilidad de acceso alto estacionamiento y hoy día es fácil es posible encontrar digamos grandes superficies que ya están amobladas con un mobiliario de buena calidad y a precios que hoy día están bastante con buenas oportunidades respecto a lo que fue por ahí ante la pandemia evidentemente estamos hablando que se pueden encontrar oficinas en valores de 10% menos en valor por metro cuadrado verdad que cuando una oficina de 500 metros 1000 metros 10% menos igual suma verdad luego obviamente también hay otras oportunidades en mercados que por ahí son menos consolidados como por ejemplo el eje Estoril que ya está creciendo en términos de cantidad de oficina Vitacura pero son hoy día a lo mejor un poco más apuestas verdad la apuesta es hoy día a lo mejor tomar una posición ahí esperando que llegue el metro en un par de años más sabemos que el metro va a llegar a Estoril sabemos que el metro va a ir por Vitacura la línea 7 la 7 la que viene de Renca si esa es la 7 entonces por eso si hoy día uno quiere irse a la segura sector consolidado lo que decíamos en el sector de Nueva Las Condes si alguien quiere apostar un poco y tomar posición hoy día en un sector que seguramente va a subir su precio con la llegada del metro Estoril Vitacura podrían ser oportunidades interesantes queridos amigos conversando con don Ariel ves a que es gerente general de Cushman and Wayfield pero también queremos preguntarle y saber un poco más de lo que él hace porque hace varias gestiones yo creo que hay sí son varios de servicio pero antes me gustaría continuar un poquito con la línea de lo que estaba comentando Ariel salió en la semana la noticia de que el centro oficina o empresas que están en el centro se están yendo hacia la zona oriente un poco saber qué opinión tiene sobre eso si eso es un fenómeno que le venimos viendo digamos prácticamente desde hace ya tres años verdad comenzado el estallido se empezó a visualizar ese efecto y con la con la pandemia solo aumentó porque las empresas digamos cerraron cerraron sus oficinas y después empezaron a ocurrir lo que decía recién estas oportunidades de moverse a sectores más modernos con edificios más modernos como el sector oriente de Santiago entonces pagando por ahí lo mismo que pagaba en el centro pero en menos metros en el sector oriente la gente empezó a tomar ese tipo de decisiones eso lo estamos viendo con mucha frecuencia realmente hay un desafío muy importante para lo que es el centro de Santiago son varios factores los que afectan de partida los edificios son mucho más antiguos mucho más difícil tener modernidad en esos edificios bien antiguos por otro lado está todo el tema de la inseguridad y la inestabilidad que hay en el sector todos los viernes a la tarde todavía se pone medio complejo se cierran algunas estaciones de metro son complejidades para la gente que va a trabajar ese sector por lo tanto hay mucha migración de empresas hacia el sector oriente evidentemente hay un tremendo desafío para todos en realidad para los desarrolladores para la comuna de Santiago Centro creo que todos tenemos que aportar en eso porque el centro de la ciudad no se puede perder exacto y esos espacios tampoco pueden o sea algo va a tener que reinventarse en esos lugares que no queden espacios muertos que eso nunca es bueno ya en algún minuto hacia los años 2000 en el fondo pasaba un fenómeno que la gente se estaba yendo la gente que vivía en el centro se estaba yendo y se creía toda la corporación habitacional viene un renacer de la comuna de Santiago lo más seguro que vamos a ver algo similar debiera ser para la oficina pensando en que está todo el poder judicial de gobierno está ahí eso no se cambia un gran cliente del centro efectivamente son todas las instituciones gubernamentales nosotros el año pasado hicimos una asesoría para una corporación que tiene un edificio muy importante en el centro y obviamente un cliente digamos natural era alguna institución gubernamental efectivamente Ariel cuando tú hablas y nos cuentas que tú haces asesorías a algunas empresas ¿qué significa eso para el cliente? ¿qué significa para los que nos están escuchando hoy día? que es nuestro cliente final que es alguien que quiere una oficinita no muy grande para su emprendimiento su empresa chica ¿qué significan esas asesorías de Cushman & Wayfield? bueno hay distintos tipos de asesorías efectivamente quien está decidiendo queriendo tomar una decisión respecto de moverse o quedarse donde está y remodelar y todo eso nosotros tenemos un área que se llama Project Management donde a través de distintas metodologías bien profesionales lo que hacemos es entender la cultura y la forma de trabajar de la empresa y hacia dónde quieren ir y en base a eso les armamos un plan en el cual les sugerimos cuántos metros cuadrados debiesen tener bajo qué esquemas cuántas posiciones como se dice hoy día open plan que son escritorios donde cada uno nadie va a tener un puesto seguro sino que el que llega se sienta cuántos espacios de trabajo informales van a tener cuántos espacios de trabajo más formales pero colaborativos así como sala de reuniones o pequeños living en fin esto es un proceso en el cual participa psicólogos arquitectos en fin es un proceso muy interesante y finalmente le decimos a la empresa mira tú para lo que tú quieres hacer y cómo quieres trabajar a partir de ahora esta es la cantidad de metros cuadrados que necesita estas son las posiciones que necesita y si se puede hacer donde está lo acompañamos y si no está dispuesto buscamos una nueva ubicación perdona Rafa no es que encontré súper interesante esta asesoría como tan completa que yo creo que está muy ligado a la transformación de las empresas que se están ocupando hoy día de todo el bienestar de las personas y la calidad de vida en el trabajo entonces yo creo que ahí la oferta que ustedes hacen de valor más allá del mueble y el metro cuadrado de generar lo decíamos con las viviendas pero en la oficina también una experiencia mientras que tengo que estar en el trabajo hay que motivar a las personas a ir a la oficina ahora para que no se queden en la casa exactamente yo creo que lo decía la otra vez cuando me invitaron o sea hoy día las oficinas las empresas se encuentran frente a un paradigma al cual nunca se habían enfrentado que es cómo hacer que la gente quiera ir a la oficina ¿verdad? antes era obligación ir a la oficina y hoy día no hoy día las empresas están preocupadas de hacer que la gente quiera venir a la oficina por lo tanto se ha invertido mucho tiempo y muchos recursos en hacer trabajo muy a conciencia con metodologías de verdad o sea no es decir oye ya si vamos a un piso detrás de esto hay una cosa y le cambia a la gente la forma de trabajar la forma de ir a la oficina cuántas veces la semana va a ir por cuántas horas con quién se va a juntar cuando vaya son cambios bien profundos en la manera en la cual se trabaja que sucedieron muy rápido y para los cuales nadie estaba muy preparado se ha ido aprendiendo muchísimo durante estos dos años y tanto ya que estamos bajo la pandemia digamos bueno queridos amigos conversando con don Ariel BESA que es gerente general de Cushman and Wayfield y ahora Ariel en realidad cómo lo puede entender el pequeño emprendedor esta empresa se va a comunicar con ustedes les recordamos que ahí está saliendo en pantalla en YouTube el código QR que ustedes lo escanean y se van sin duda directamente a la página web de Cushman and Wayfield por favor no dejen de escanearlo Ariel ahora esta empresa tiene que tener una cantidad de gente en especial parte con emprendedores para que se comunique con usted o de 3, 4 del emprendedor de mini pyme de pyme o más grande bueno en general nosotros somos una empresa como el carácter multinacional que tenemos que atendemos a empresas que también son multinacionales o grandes corporaciones que están en todas partes del mundo muchas veces tenemos acuerdos para atenderlos en todo el mundo verdad pero estamos abiertos a conversar con quien realmente necesite nuestra asesoría encantado o sea podemos vamos a poner a su disposición 100 años de experiencia en trabajo digamos en oficinas y otras cosas encantado seguro que van a poder ser protagonistas de la reinvención que tienen que tener las oficinas del centro bueno sin duda que sí y alguien nos cuenta de que queridos amigos de repente ustedes ven obviamente que la espalda de Cushman son tremendas uno podría decir yo no tengo nada que hacer aquí digamos yo no tengo no tengo la oportunidad ni la posibilidad de siquiera contactarme no es así queridos auditores usted tiene una empresa chiquita tiene su emprendimiento también usted los puede llamar le cuenta qué es lo que hace qué es lo que quiere y ellos le van a asesorar y le van a entregar el mejor lugar para una oficina un local o lo que en este minuto la gestión inmobiliaria no hay que olvidarse también lo dije en las menciones Cushman & Wayfield destaca gestión inmobiliaria y lo inmobiliario parte desde un estacionamiento hasta un edificio pasando por oficina y departamentos creo que se cierren ¿no? sí la verdad es que es muy amplio el campo de acción en el cual nosotros podemos colaborar uno es como decíamos recién en estos proyectos de project management que es la habilitación de espacios de trabajo también podemos hacer eso mismo pero por ejemplo en industrias o en propiedades de infraestructura logística también hacemos otras cosas como el facility management que lo podemos conversar con más detalle en una próxima oportunidad que es una es una fuente de de posibilidades de agregar valor y de ahorro para las empresas muy importante no quiero extender más para que lo hablemos con mayor calma la próxima vez pero básicamente lo que hacemos es administrar nosotros las instalaciones de nuestros clientes porque para que el cliente se dedique a hacer lo que tiene que hacer y no esté preocupado de la SEO cada uno a su negocio lo que se hace ahora si ustedes trabajan en una empresa donde ustedes llegan y hay unos obviamente que unos escritorios que son tipo muebles grandes y usted se sienta ahí y se pone a trabajar es muy probable que haya estado ahí la mano de Cuchman así que no olviden para ustedes queridos amigos que nos están escuchando y nos están viendo de repente uno habla con empresas que uno las ve lejanas en realidad no es como la inmobiliaria esta que uno golpea la puerta de la sala de venta y aparece la vendedora y después te conectan con un gerente comercial aquí dicen Cuchman and Weyfield de partida y una semana practicando pero me sale bien digamos que ya me acostumbré y estoy motivado estoy motivado entonces claro y dicen no escuchamos a Ariel gerente general le pusimos rostro al tema aquí hay una persona en que están pensando que están haciendo lo que está haciendo Mónica pero también es para ustedes también es para ustedes ¿saben por qué queridos amigos? porque ustedes van a trabajar en una empresa y si ustedes tienen metido en la cabeza Cuchman and Weyfield seguramente le van a pedir a su jefe o el gerente ustedes han hablado con esa empresa que vamos a trabajar mucho más cómodo y nos van a arreglar todo este tema no hablen miren 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 esta página web y de repente uno ni siquiera como emprendedor sino como trabajador de una empresa sin duda que le va a afectar este trabajo de Cuchman and Weyfield es así es muy importante lo que tú dices porque efectivamente nos pasa de hecho nos pasó ayer tuvimos nosotros después podemos comenzar también tenemos un área expertise que es darle servicio a instituciones de educación trabajamos con varios colegios en sus proyectos de ampliación remodelación en los colegios también están sucediendo cosas muy importantes con el tema de lo que ocurrió post pandemia muchos colegios han tenido que readecuar sus espacios porque tienen cantidad de alumnos más limitados dentro de la sala y las metodologías están cambiando mucha tecnología porque están los alumnos que se quedan en la casa porque están contagiados entonces cómo hacen para no perderse las clases en fin en los colegios han pasado cosas súper interesantes y estamos trabajando con varios colegios de primer nivel y ayer nos juntamos con otro colegio para ofrecerle nuestros servicios y contándoles que trabajamos con estos otros colegios entonces nos decían bueno pero mis proyectos son muy chiquititos ustedes son muy grandes cuando nos contaron los proyectos le dijimos la verdad es que absolutamente abordable o sea no tengan miedo de conversar con nosotros porque no piensen que es inabordable para distintos tamaños de empresa o de organización o sea van a tener la suerte igual de contar con toda la experiencia que ustedes tienen bueno queridos amigos conversando con don Ariel me saqué el gerente general de Cushman & Wayfield y que es una empresa de gestora de arriendo de corretaje pero siempre con un tema muy muy pegado en la frente encuentro yo que es asesoría asesoría queridos amigos y Ariel lo ha dicho ya en los dos programas y de la conversación aparece esto de asesorar un colegio asesorar una empresa grande que en el fondo es optimizar un trabajo él en la semana conversando me dijo mira la palabra hoy día es estar listo para optimizar y Cushman & Wayfield está listo para optimizar y yo creo que ese es el fondo y la raíz de ustedes digamos si me permite quiero aclarar que asesorar no solamente oye aquí está háganlo además ejecutamos es decir nos metemos nos arremangamos y nos metemos también a ser parte de la ejecución de la solución propuesta cosa que se asegura en que llega realmente a lo que ustedes están planificando bueno ya queridos amigos nos va pillando un poco el tiempo pero me faltan un par de preguntas y no voy a quedarme con ellas guardadas digamos ya ahora Ariel tú crees a corto plazo todo este tema lo que está pasando con las oficinas va a tener una recuperación va a tener una recuperación de aquí a un par de años a un año y medio de que a final de año nos pueden cambiar las condiciones ¿qué pasa con este mercado? es una pregunta muy interesante y obviamente me encantaría decir esto es lo que va a ocurrir con certeza ¿verdad? sobre todo porque estamos viviendo digamos un tiempo bien complejo en todo ámbito ¿verdad? o sea no solamente salimos de la pandemia pero bueno lo que se ha generado con la inflación ¿verdad? se habla de recesiones para los próximos meses para el próximo año eso obviamente puede tener un impacto en el mercado en general digamos laboral y por supuesto en la oficina tenemos todavía cierta incertidumbre por lo que está ocurriendo ¿verdad? con la política internamente entonces son hartos factores que dan un montón de combinaciones pero si me preguntas creemos que va a haber una recuperación del mercado de oficinas de hecho ya en los últimos trimestres y ahora está por salir el reporte del segundo trimestre que seguramente lo vamos a conversar en la próxima ocasión ya muestra una digamos como que se ha estacionado ya el alza de la vacancia que hayamos visto los últimos 18 24 meses y es muy interesante lo que está pasando porque de alguna vez lo que conversamos hace un rato aquellas empresas que ocupaban 2000 metros y que hoy día pasaron un sistema híbrido de 3 días en la oficina 2 en la casa tal vez hoy día necesitan 500 metros entonces se van de los 2000 a los 1000 la que necesitaba 1000 se va de 1000 a 500 la que necesitaba de 500 se va a 250 entonces uno dice bueno pero nadie va a ocupar la de 2000 la de 2000 se puede partir en 4 entonces de alguna manera se va a producir esa reubicación de los espacios ya el hecho ya que la gente esté yendo a la oficina hace que las empresas necesiten espacio no es como al principio de la pandemia que algunas empresas tomaron decisiones medio drásticas y se dijeron eso no devolvieron a la oficina nosotros vamos a partir de lo vamos a hacer para siempre teletrabajo fueron muy pocos casos y yo hoy día me atrevería a decir que probablemente lo están repensando por lo tanto ya el hecho que una empresa decida tomar un esquema de 3x2 ya eso hace que tenga que tener un espacio de trabajo por lo tanto se está estabilizando un poco el tema de la oficina si hay muchas personas que necesitan el contacto físico cada vez uno escucha más la ansiedad de la gente de que quiere ir a la oficina le encanta la libertad de poder no ir pero también no la gente va a querer salir de su casa y no todo el mundo tiene las condiciones en su casa para trabajar eso también hay que reconocerlo o sea hay que mirar el mapa completo y hay muchas personas que no tienen las condiciones ni la privacidad para poder hacer un buen trabajo además que si hay que pasar yo creo que la productividad va muy de la mano el poder tener ese contacto entre las mismas personas que trabajan dentro de la oficina bueno eso queridos amigos lo da Kuchman la da porque maneja una relación distinta entre la gente también dentro de la conversación acabas de decir también que esto se está pasando un poco pero ¿tú crees que esto está pasando solo en Chile? o también en otros países de Sudamérica está afectando todo el tema y es un poquito más globalizado de lo que creemos No, yo creo que es un efecto que se está viendo en toda la verdad que si uno ve la región nuestros vecinos de Sudamérica uno ve efectos muy parecidos la inflación está presente la recuperación del empleo también está presente la vuelta a las oficinas porque en todas partes está más controlado el COVID también está presente así que se están dando fenómenos muy similares yo hablo con mis colegas digamos los otros gerentes de los países donde está Cushman Argentina Perú Colombia y todos ellos comentan lo mismo es decir que están haciendo mucho trabajo de asesoría como decíamos antes de Project Management para que las empresas se reacomoden hay mucha búsqueda de oficinas por empresas que están en sectores por ahí más alejados pero que quieren mejores ubicaciones eso está ocurriendo en todos los países de la región Ahora volviendo a Chile digamos el tema de lo que comentaba recién Javier y tú el centro de Santiago qué está pasando con el centro centro de Santiago en términos de oficina que lo conversábamos fuera de micrófono era de que algunos edificios sin duda querían convertirlos en vivienda digamos quieren convertirlos cerrar la oficina y dice bueno tú bien decías que había problemas con el metro que todavía los días viernes habían problemas pero es tan real va a ser así no yo no puedo adquirir nada en el centro trabajo en el centro pero me voy a ir con una oficina más al sector del oriente y vuelvo al centro a hacer alguna gestión no sé si lo leía en días pasados hay algo de eso también en afuera digamos en Europa en Estados Unidos pero es complejo porque la normativa digamos hay que ajustar un edificio de oficina hay que ajustarla a la normativa de vivienda que es bien distinta en términos de todo tipo de cosas desde las salidas de emergencia la cantidad de ascensores de estacionamiento en fin la cantidad de cosas que yo creo que son por ahí son muy pocos sobre todo en el centro son edificios muy antiguos de verdad uno va y las paredes un metro así de concreto no son como las construcciones modernas de tabiquería es difícil pensar que va a haber muchas oportunidades de reconversión puede que encontremos una, dos no lo sé pero no va a ser algo que vamos a ver así es más fácil que se recuperen las oficinas a futuro obviamente que partiendo lo pueden ser oficinas antiguas grandes y que tienen una característica exactamente hay que buscar nuevos usos por ejemplo el centro podría ser muy apetecido también esto requiere algunos cambios pero por ejemplo para poder hacer digamos lo que se llama la última milla o sea qué mejor que poder tener digamos depósitos en el centro para de ahí poder partir a repartir como centros de e-commerce claro eso por ejemplo podría ser una oportunidad en algunos casos en algunos edificios que por ahí tienen subterráneo o cosas podría ser muy interesante también hay que ver nuevamente la normativa porque hoy día el centro no se puede cargar y descargar a cualquier hora ¿verdad? pero si realmente hay un plan de recuperación del centro hay que expandir la cabeza y abrirse a cambiar cosas que hoy día están muy rígidas pero que son las únicas que van a ayudar a que realmente se haga un plan de recuperación un cambio más profundo tal vez queridos amigos una conversación con don Ariel Besaquet gerente general de Cusman & Wayfield y le he hecho estas dos últimas dos preguntas no una en la conversación que hemos tenido antes para que ustedes puedan sentir puedan escuchar puedan ver de todos los temas que está preocupada la empresa y obviamente que con su gerente general presente lo están escuchando no les está mandando un audio sino que lo están viendo que tienen todas estas alternativas todas estas posibilidades de que usted solamente escaneando el código QR que tiene en pantalla va a llegar a la página de ella o se va a poder comunicar y don Ariel Besaquet se lo dijo en la radio agricultura lo dijo en la Ruta Inmobiliaria así que pídanlo nomás cuando se metan a la página que quieren remodelar la oficina que quieren una nueva oficina que quieren que sea el asesorado etcétera etcétera no tengan miedo con Cusman & Wayfield es una una empresa también de personas que sienten desde uno a mil así que eso no hay y por eso estar acá en el programa de la ruta y vamos a seguir orientándole y entregándole más tips le voy a decir yo ahora porque Cusman & Wayfield está listo para asesorar está listo para comenzar con ustedes ¿qué más le podemos decir ya para ir cerrando Ariel ¿en qué está hoy Cusman & Wayfield hoy sábado 11 de junio bueno estamos con hartos frentes abiertos la verdad que hay hartos algo me dijeron por ahí contrario a lo que se podría pensar porque nos dicen que está todo parado hay un montón de cosas moviéndose ya hablamos largamente de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la oficina ni hablar en todo lo que es el tema digamos industrial logístico ¿verdad? donde ya las empresas se están peleando los pocos espacios que hay y hay listas de espera para tomar espacios ¿verdad? porque la demanda por espacios logísticos no va de la línea con lo que está haciendo la oferta de que construir un centro logístico son año y medio dos años y la demanda se explotó digamos durante la pandemia por tener digamos logística dado que por un lado las empresas como tienen miedo del abastecimiento que de repente en China dejan de producir y ese y otro han tratado de sobre estoquearse y hay que guardar esa mercadería en alguna parte después está toda la explosión del e-commerce donde empresas que realmente no tenían prácticamente e-commerce hoy día es un canal súper relevante para ellos en la venta entonces ese es un mercado que está pero súper súper interesante estamos viendo mucha mucha reconversión de espacios por ejemplo antiguas industrias antiguas fábricas se están transformando hoy día en centros logísticos y eso es muy bueno porque están ubicadas mucho más centralmente el mejor ejemplo parece Ariel ahí es el canal 11 que compró esa dependencia y hizo estudios yo creo que es como emblemático ese cambio hemos visto mucho de eso y eso está bien es algo que viene bien fuerte perfecto queridos amigos bueno ya nos pilla la hora un programa muy entretenido con una dobi inmobiliaria y este nuevo oficiador al cual le agradecemos nuestro gran oficiador Cushman que nos está explicando todo este tema de gestión inmobiliaria lo que es oficina lo que es espacio y en otras palabras también lo que es la bodega tener una bodega chiquita grande como hacerlo bueno eso es Cushman entonces ustedes solamente escanear el código y poder entrar a la página y ya van a estar en contacto con ustedes Ariel muchas gracias por estar con nosotros de nuevo los agradecimientos por ser uno de nuestros principales auspiciadores y siempre las puertas abiertas van a estar abiertas digo repito valga la redundancia para ti Mónica y lo que quieran cuando tengamos que comunicar algo están los micrófonos de la Ruta Imobileria super muy agradecido también encantado estar acá me lo paso muy bien me gusta también poder tener un espacio para contar y explicar cosas que por ahí la gente no está tan habituada de escuchar así es muchas gracias muchas gracias Ariel Javierito muchas gracias bueno se me va a ver que terminen bien este fin de semana para que partan ahí recargados de energía el lunes muchas gracias Carola y para ustedes queridos amigos gracias por estar ahí y ya nos veremos el próximo sábado cuídense nueve mil y tantos contagios y que Dios los bendiga hasta la próxima en agricultura fue la ruta inmobiliaria ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad una presentación de Cushman and Wakefield empresa global líderes en gestión inmobiliaria www.cushwakechile.com necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría copia certificada notarial y protocolización en un solo clic www.firmavirtual.legal gfk adimark dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos www.gfk.com y si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar procomercial.com la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales la ruta inmobiliaria con la conducción de Rafael Salas y la participación de Javier Barleta conceptos y producción ejecutiva Eduardo Mirelis